Buenas tardes a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros somos Sebastián Rodríguez y Javier Arias, candidatos a la representación del Consejo de Ciencias Sociales. El día de hoy venimos a presentarles nuestro plan de trabajo y nuestras propuestas para llevar a cabo esta representación. Nuestras propuestas giran en torno al fortalecimiento de los espacios de articulación de los y las estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, entendidas como grupos de investigación, consejos estudiantiles, grupos de estudio. La otra propuesta es la articulación de todos los actores educativos del departamento, entiéndase como egresados, estudiantes, maestros y administrativos. Nuestra siguiente propuesta es el fortalecimiento de la franja estudiantil, entendida como un espacio en que los estudiantes podemos construir academia, podemos construir debate frente a las licenciaturas, frente a la universidad. Y el tercer, el último elemento es la construcción y apropiación de la oficina estudiantil de la universidad. Para eso proponemos generar un centro de documentación del Departamento de Ciencias Sociales, construido por los estudiantes y un centro de acopio de las lecturas y fotocopias de todos los semestres de las dos licenciaturas. Entendemos la representación como una mega vinculación de toda la comunidad universitaria, por eso este 22 de noviembre te invitamos a votar uno por la representación al Consejo de Ciencias Sociales. Recordando que seamos sociales, dejamos licenciaturas.